Te lo dije cantando ahí, te lo dije de frente, que volverías conmigo, volverías porque no quieres perderme, te lo dije cantando ahí, te lo dije de frente, y que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu muerte. Cadena Diel tiene lo que buscas, las mejores canciones de los noveles. Y el sonido actual que más te gusta. Cadena Diel, la radio con la mejor variedad de música en español. Cadena Diel, la radio con la mejor variedad de música en español. Cadena Diel, la radio con la mejor variedad de música en español.